Una persona que sea tu amigo Tengo una sorpresa para todos ustedes Y para vos, creo que ya pasamos una etapa en nuestra relación En la cual ya tenemos profesión Ya la gente ya lo pide Y ya esto no lo puedo tener más en mi cuerpo Decimos con Fabri buscar un tatuador Casi ni se nota Antes de empezar con el video de hoy Queremos decir algo super importante Si Estamos sorteando Iphone para un Iponetico 5 Iponetico ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse a nuestros 2 canales de Youtube Al de Kylie y al de Viral Seguirnos en nuestras 5 cuentas de Instagram Compartir el video en todas sus redes sociales Y Activar las notificaciones No se olviden que es muy importante Y seguirnos a todos en Instagram Si, y seguirnos a todos en Instagram Y seguirnos a hacer No, pero si quieren la oportunidad de ganar ¿Qué tienen que hacer? Nos tienen que ir a dar like Tienen que ir a nuestra última foto Darle like y seguirnos pasos ¿De donde? De Instagram Continuemos con el video chasen Bueno, recien fuimos a hacer las compras con Aylu Manejando ¿Qué? O sea, hice una broma Se llevó el auto Y ahora la dejo manejar Bueno miren todo lo que compramos Todo para merendar Para empezar porque yo no me mose Yo le quiero preguntar Aylu Yo le quiero preguntar algo a Aylu ¿Cuántos años tenés, Aylu? Tú me le preguntaste mil veces, boludo 25 ¿Qué? Scoopy tu papi ¿Y Yao cuánto tiene? 20 ¿20? ¿Qué? ¿Cómo? No entiende nada Aylu Pedófila Buenísimo Que digas eso, boludo Horrible ¿Qué, Aylu? Para el amor me digan Ya lo dije mil veces O sea, yo puedo estar con la peruana Que tiene 17 y no pasa nada No pasa nada ¡Eeeeh! Comí tu papi Bueno No pasa nada ¿Estás con la peruana vos? ¿Eh? ¿Estás con la peruana vos? Uy, se graba re feo esto No, 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 no No estoy con la peruana No estoy con la peruana O sea, está todo bien Pero boludo, Ani ya dijo que le estaba cuidando Que te dolió la panza Claro, me estaba cuidando O sea, hasta enfermera Antes me cuidaba mi mamá Pero no está Así me cuida Yo tampoco tengo a mi mamá cerca Y bueno, nada Seguimos con el vlog Para el amor no hay edad Quiero saber qué opinan ustedes Quiero recalcarlo Quiero saber qué opinan ustedes Ellos van a opinar lo mismo No, porque estoy seguro Que si estoy con una chica de 17 Van a decir, sos un violador Un pedófilo Es horrible Y tengo 21 O sea, 3 años de diferencia A mis padres se llevan 5 años Y bueno, yo le llevo 5 años Pero vos sos una pedosa ¿Qué? No te enojes, Ani No te querés ganar la cachetada Que le estoy anoyado No te voy a dar ¿Qué? Bueno, sigamos con el vlog Chau Bueno chicos, estamos todos muy contentos Y ya lo sé Estamos todos felices ¿Por qué? Porque se recuperó el auto Porque fue una broma de Ailu Porque a ustedes le gustó Porque le dieron like al video Porque hay venganza Porque se viene una venganza Pero les quiero mostrar algo que es épico Porque ustedes vieron que Yo casi nunca estoy sin gorra Ahora, ¿no? Porque todo el pelo largo Y no, como que todo hackeado Entonces llamé a Luquitas Que es nuestro barbero Luquitas, vení bro De Mandales Flow Que siempre viene a cortarnos Siempre están todos lados Lo van a ver en Instagram Porque lo habremos etiquetado Y pará Luquitas tiene ahí en la barbería En Mandales Flow Tiene ropa viral El Murro, ¿verdad? Si bro Mitre2268 Toda la ropa viral de los chicos La pueden tener ahí Es una tienda oficial de Viral Así que pueden ir La gente de Murro dice ¿Venden cosas falsas? ¿Dónde? No, acá cosas originales Papá Ya saben la dirección Va a aparecer acá Que es un local Que tenemos de ropa viral también Y me van a cortar el pelo Así que vamos a hacer una transición Luquita ¿Me podrás mejorar esto? Está todo saqueado por el majarito Vamos a tener que mejorarlo Porque no queda otra Eso no da para más Eso no da para más Chicos Tiro la cámara así Cuando aparezca Yo aparezco con el pelo cortado Denle like si les gusta Y voilà ¿Qué les parece chicos? Me corté el pelo Porque si ya no aguantaba más Las lana Aparte ustedes me decían ¿Por qué siempre usas la gorra? Vieron que yo leo todos los comentarios Por más que lo comente uno Lo dicen igual Como que ando siempre gorra Lo que pasa es que la ropa viral No se saca por nada Lo viral tiene que estar siempre 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 en su corazón Disculpen que me de el sol en la cara Es que bueno Quería mostrarles al otro día Porque en realidad El corte de pelo Fue medio de tardecita Entonces Si les mostraba iba a ser A la noche No iban a ver un carajo Mejor les mostraré el otro día Así que recién acabo de levantar Lo primero que hago yo Cuando me levanto Que es agarrar la cámara Porque Mati Está despierto Ahí Están todos aquí Con los recuerdos virales Así que bueno chicos Buen día para ustedes ¿Cómo andan? Espero que el viento No me esté rompiendo los juegos Porque el viento El viento molesta mucho A los vlogueros A los vlogueros A los youtubers Exacto A los youtubers Si vuela En la cámara Yo tengo una de cogón Y la gente me dice ¿Qué cámara usas con una de cogón? Yo le voy a decir Mansión Viral Lago El barco no se bunde Y no tengo una cámara Como la gente Chicos cosa que pasa Porque esta cámara es muy cómoda Así que la vamos a hacer Bueno nada Mejor me voy para adentro Hola Y desde adentro les digo que Hoy tenemos un día Muy largo Porque hay eventos Hay un montón de cosas Así que espero que disfruten del vlog Si les gustó el corte de pelo Like Si no les gustó Denle like también Y los voy a dejar con los recuerdos virales de hoy Que bueno Ya se acerca del vlog 200 ¿No? Que bonito Ahora le voy a preguntar a Faria A ver que piensa del vlog 200 Porque el vlog 200 Como que 200 días haciendo vlogs Osea Para ustedes Bancarme 200 días te digo Para la persona nueva Que se está integrando Hola estamos casi por el vlog 200 Espero que nos acompañen Al 300 Al 400 Al vlog Al que tengamos que estar Pero todos los días Va a haber un vlog de viral para ustedes Así que chicos Vamos arriba Estamos muy emocionados Los recuerdos virales de hoy En 3, 2, 1 Como siempre les digo Disfruten Chau Chau Y a la gente le gustó mucho el Estás bendecido Viral te bendice Te faltó el Viral te bendice La gente se quejó ayer De que te faltó el Estás bendecido Así arrancamos el día Fabri está bendecido Se acordó ¿A qué te vas a acordar de esa milanesa? ¿A qué te vas a acordar de esa milanesa? Esta milanesa es argentina Y nosotros vamos a acordar cada parte Vamos a acordar acá Por todos lados Y también que tenemos una hamburguesería Que no tiene que ver con una milanesa Pero es igual una hamburguesería rica Y está engurruchada Porque es de hamburguesería y local arriba Así que ambas cosas Pasan por ahí ruchadas 1790 Acá está para aparecer Palermo Palermo Pleno Buenos Aires Que lindo Vayan con una hamburguesa musculosa Mochila Que no tiene nada Come Viral ¿Me dejás copar tranquilo? Después a ver Viral te conoce No era para ser Viral te conoce Bueno te quiero ¿Pero la Perú? No soy una broma Nosotros somos los que estamos A la mierda Los que estamos en la casa Somos los que estamos Fabri y Lemus 2018 Vos estabas con ella Y todo cuando hizo la broma Y bueno por eso No se lo esperan Ah bien No se lo esperan Bueno chicos Hay una broma para hoy Que ya quiero que hagan así Porque ustedes saben que cuando La gente se hace la loca Y que broma Que no se que Como pasó compadre Acá cuando la agarramos Con compañero integrante Siempre cómplice De Fabri y Lemus Integrante Viral Se la damos fuerte Hoy coronamos Conocenme a decir Come y después te cuento La gente dijo Que los recuerdos virales de ayer Estuvieron increíbles Que la estás rompiendo Y les gustaron mucho Hoy también va a estar bueno Hoy va a estar bueno El de hoy la gente lo va a ver Mañana Porque el de hoy Ya lo vieron recién ¿Entendés? El de mañana Que ahí está hasta ahora Si Está en México México Gente de México Los amamos siempre con ustedes Así que bueno Carlitos Tu hermana Que pasa con tu hermana Porque Fabri no me cuenta nada Parece que la abandonó No se Queee Vilar.lieta Tiene una promoción increíble Le pueden tener un 15% de descuento Y envío gratis Esto que quiero decir Que Brian está a 4 manos Allá en Barracas Con Gabriel Porque hay muchos pedidos Muchos de ustedes están comprando Así que Perú Va a Barracas A trabajar allá en el tema de la ropa O sea agarraste a la chiquita Y dijiste A trabajar para venir ahí Joaquín tenés cuidado Brian Mayas Y Gabriel Ya va a venir Tengan todos cuidado Con Gaby Que se le canalló a Brian Si 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 Se manda a cualquiera Se manda a cualquiera Se manda a cualquiera Se manda a cualquiera Porque chicos Acá todos se canallan con todos Ustedes le dicen canalla a Emi Fede Todos se canallan con todos Así que bueno Los que pasan los primeros canallas Los creadores La palabra canalla miral fueron Emi y Fede Así que siganle diciendo Bro Te iba a dejar comer Pero esto me dio un trío Ya están las mochilas a la venta Mira el punto Tupi du pape Bro pará Me dejas comer Bueno Ya está bien Después hablamos Chao Chao Si tu lo sabes Me va a pegar Oh chicos He salido de la casa porque noté algo increíble 27-26 No Mati Creo que era 27-26 Si no ponelo acá Ponelo acá 100 veces Para que la gente vaya Porque vieron que Fari no quiso hablar O sea Hay gato encerrado Y yo vine a cazar al gato Que está encerrado Creo que el dicho no es cazarlo Pero creo que es sacarlo del encierro No importa La cuestión es que En el minuto ese que Mati puso de abajo O que va a poner acá en ese momento ahora 27-24 27-24 Creo que era 27-24 Si no no importa Es el número que va a aparecer acá su titulado En ese minuto Fabri ayer Cuando estaba haciendo el viral te conoce Hizo algo Hizo algo Dijo como que le gustaban las chicas Y los chicos Y se quedó ahí trancados Y dijo no 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 Yo soy de los sexos O sea no está mal Si le gustan los chicos Pero quiero que ustedes me ayuden Que vaya al minuto 27-24 O el que va a aparecer su titulado acá Del video de ayer Y me digan si Si no estoy en lo cierto Porque a ver Que hay que ver viene una chica Desaparece ¿Qué pasa con Delfi? O sea ¿Qué pasa con la peruana? La mando para allá O sea ¿No les parece raro? No sé Yo lo amo No tendría ningún problema Si le gustan los hombres también Es más creo que sería Más mi mejor amigo todavía Pero me parece medio Medio raro ¿No? Si no si no si no si no si no si Bueno hablando de raro No importa Les comentaba eso Quiero contarles a Fabri Y a todos ustedes la broma Que estoy viendo en el vlog de hoy Que me parece que es la La broma Me parece que es la broma Porque vamos a obtener dos cosas Que ustedes y yo queremos Ok Una va a ser el beso de Ailu Y otra va a ser una tremenda broma Ok así que ganamos un besito Si todavía tenemos una broma Para el canal Por favor Venga Ahora si terminé de comer Perdón que no le di mucha bola Lo que pasa es que estaba comiendo Y además estoy un poco enojado Porque Mati ayer puso algo Que yo le dije que no lo pusiera Y capaz que puede haber una confusión Y Yau ahora se estaba cagando risa Esto fue todo manipulación De Yau Cabrera Yau Ernesto Cabrera Ya lo sé no pasa nada Porque yo sé bien quién soy Pero nada Quería aclararles eso Primero que nada Segundo que obviamente Delphi volvió con fe La verdad estoy pasando muy mal Muy triste Porque me había ilusionado a Hueta O sea nos dimos un beso todo Y pasó lo mismo que la otra vez Se ve que Se viene la verdad Delphi 2.0 En mi canal de Youtube Estén atentos Pero real No sé si se dan cuenta Mi cara de soledad De tristeza Y bueno nada Me va muy mal con las chicas Ya no sé qué hacer Ya esperé Me senté a esperar Salgo de juega Muy seguido Y nada O sea así Tach and go Pum pum pam Pero más nada No sé estoy raro No sé qué me pasa pero bueno Vamos ahora si al Viral Te conoce ¿Por qué? Porque mañana vamos a estar en Villa Gesell Los esperamos a todos Con mucha ropa Viral Hay mochilas Recuerden Mochilas Para que empiecen el colegio Viralizados pal demonios El lunes vamos a estar en Mar del Plata Acá aparece toda la info del lunes Chicos tienen que venir Todos los que estén veraneando En Mar del Plata Porque va a estar increíble Se cambia el lugar Estén atentos Igual es al lado Así que los esperamos a todos el lunes El martes vamos a Necochea Por primera vez Así es Vamos a conocer Necochea Los esperamos a todos Los que vienen Vengan con sus padres Con sus amigos Que va a estar increíble El miércoles vamos a Pinamar Nuevamente Vengan todos los que estén en Pinamar Que la vamos a pasar Increíble Vamos a sacar fotos Recuerden que son fotos gratis Que se suben a la pagina de Facebook De Viral Ok? Así que no tienen que llevar su celular Y sacar fotos Porque la sacamos foto profesional Tenemos un fotógrafo viral Ok? Y otra vez El jueves Vamos a estar en Miramar Miramar Todo lo que estén veraneando es Miramar El jueves Y el viernes Mardajo Ok? Ya quedo todo listo Bueno, tengo una propuesta para ustedes Si este video pasa los 100.000 likes Bailamos Scooby Doo Papá con Yao Y Ailu Y los que estén todos acá en la mansión Miran Que les parece? Así que pongan like Porque vi un video de Lele Pons bailando Scooby Doo Papá Y el bum 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 Bueno Pongan like a este video si quieren que bailemos la coreo de Scooby Doo Papá Ok? Bueno, seguimos con el vlog Y recuerden lo que les dije al principio de esto Che No se que carajo dijo Yao Pero nada Eso nomás Seguimos con el vlog Chau 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 Y de repente bro No sé que acá vas a hacer el Viral te conoce Y todo Ahora si viene la parte de Viral te hace una bro Jejeje ¿Está bueno no? Viral te hace una bro ¿Ya pensaste lo de Ailo? Si bro Ya tenía pensado Bueno dale Ailo está Ailo se está bañando No Si la ves bajar con las caderas Que beso ni beso Ah no Que beso ni beso Se me ocurrió esto Yo le era cebolla Que tenés hijo de puta No 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 Una ensaladita Bueno chicos Lo que le vamos a hacer a Ailo es lo siguiente Viste que decía que quiere que yo me saque el tatuaje Si Bueno a mi se me ocurrió una idea que Me maquillo el tatuaje Y decimos que fuimos y me lo saque con rayo de las Más al titulo le ponemos Me saco los tatuajes con rayo de las ¿Entiendes? Y me lo maquillas vos ¿El maquillaje? Carlito eh Carlito Quedate quieto Carlito ¿Lo recuerdo ya están? Ya lo vieron a la gente Ya le gustó Escucha ¿El maquillaje o qué? Voy a comprar Se lo robamos ahí Pero yo no se maquillaje Me diste cara y me maquillo Tengo todos los manos acá Miren No me maquillo la mierda Está re chiquito bro No necesitas maquillar Una persona Es una espalda Si no Lo que puedo hacer es Agarro un papel Lo pinto rosado Y te lo pego en la espalda Pero tiene que ser Lo más parecido a algo real Se da maquillaje Entonces agarro un pincel Pintura negra Y te dibujo Busco maquillaje de mi cuerpo Vamos a robartelo Ay Lu Me tenés que ayudar Dale Acá ponen esta música Solo ponen blanco y negro Si me llevo a caer Si no me caigo no pongas nada Si no me caigo no pongas nada Tremendo desorden para ser mujer La verdad malísimo Dicen que las mujeres no lo pegan nada Yo soy un desastre No puedo No boludo Eso no Eso es crema Eso no hay nada que ver Poco era ansiado Poco era ansiado Es eso Ese cosito que tiene ahí Tráeme Todo ese cosito Cérralo Cérralo ¿Qué tenés la mano sucia? ¿Metiste la mano en la crema? Sos como un niño chico Sos bebé gigante Y ahora vamos para el baño Para donde está Lu Pará, pará Creo que está en el baño Creo que está ahí Cerra acá Así el viento Bueno pará Hay remedio ¿Por qué es que te agarra esta cartuchera? Todo remedio Los huevos kinder Estos son para agarrar Ahí tenés Eso no es Eso no es Esto es de pasar por la cara Pará 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 Me parece que Pero no hace nada No, eso no Las esponjas las tenía que pasar por uno Eso no Pará Pará Bueno, miren Ya está casi tapado El corazón no se sale Yo reveo Lo sé Todos estos maquillajes maques Deben valer un huevo No No, boludo No entiendo nada Se fue casi todo Pero el corazón sigue Hay dos opciones Seguimos intentando Seguimos intentando Esta droga Lo tapamos con un nylon arriba Y es como recién operados No, no, no Podemos probarlo Vamos a cortar Y maquillame con las dos Y se enamoró Bueno Miren Chau, tatuaje No se ve nada No se nota nada La piscina estamos todos En la piscina Yo pensé que la respuesta Quisiera pasar un parmuelito Media hora estuve Media hora Miriam Que no sepa acercar mucho Ni que no me lo puede tocar Porque me lo saqué con rayo láser Entonces está Me duele Me duele mucho Ay vos ayudame Ahora le vamos Ya Llámale a vos A todos A todos Mati Vení Aylu Amor Viste que respondió el amor Ya está ¿Por qué esta qué? Ah porque Fari hizo la bendición A la gente le gustó a Jerry Vengan chicos aca arriba Mati Aylu Veníamos Mati se parece mucho a Wismichu Viste que yo le dije La gente cada vez me dice Es verdad Es el hermano Editor Bueno Ahí vienen todos Tomá mate Esparse ¿Viste? Esparse Esparse Vení Vení Carlito Acá hay buena luz Acá hay bien Pero podemos estar al revés Vamos para allá Vamos Tenemos una buena noticia Una mala Qué negativa Yo acá Nosotros a la noche Haciendo cosas para ella Comiendo sushi Bueno La verdad es sushi ¿Por qué nos llaman? ¿Por qué se mueraste? La verdad Estaba reunido con la tarjeta ¿Qué tal? Chau Ailín Chanay Cabrera No me di Ailín Primero Ailín Chanay Ailín 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 Cabrera Futura madre Los huevitos Cabrera Negrito Me caen de inspiración Pero me imagino ¿Viste? Negrito fue claro Se los imaginan Como yo Aparecen 10 ozunas Ahí Ozuna plata Plata Hijo No Nunca haría plata con otro así Dale sí Un famoso chiquito Lo meto otra vez en Viral ¿Entendés? Dale bro La foto Chicos Para el público que lo pedía ¿Cuantas horas me quedaban? ¿Vos que llevas la cuenta? Que me tenés todo el día aquí Y hoy te quedan 24 horas O sea esta tarde Estás dentro de las 48 y esta tarde ya te quedan 24 horas Para que vean que yo estoy adelantado Siempre las cosas hay que hacerlas tranqui Tiki 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 Ascondida sin contarle a nadie Más que a una sola persona que sea tu amigo No tengo la cara Ah ¿Ves? ¿Ves? Me da alguien ¿Qué te parece? Tengo una sorpresa Para todos ustedes más que nada Y para vos Creo que nada O sea que ya pasamos una etapa Nuestra relación Que en realidad no es nuestra relación No me diste ni un beso Pero nuestra Futura relación En la cual ya tenemos que lo que estamos Ya la gente ya lo pide Y ya esto ya no lo puedo tener más en mi cuerpo Porque hace una falta de respeto para vos ¿En serio? ¿Que lo sacaste? Entonces decimos con Fabri buscar un tatuador Que todos ustedes nos ayudaron Y bueno me lo saqué con rayo láser Ayer a la noche Lo bueno es que casi ni se nota Es como que No se nota directamente Pero es como que nada La piel va quedando a color Porque después la piel cambia Lo borrás y fuck De repente un día para el otro Se te cae la piel como a la serpiente Y cambia Y lo tenemos todo grabado Que eso va a ser el título del vlog de hoy Pero bueno esto para el vlog del final del de hoy Como que me saco los tatuajes con rayo láser Para ganarme Fíjate ahí para Jory Fíjate vos Cuidarme Me dice que no me puedes tocar 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 Y me dice que no me puedes tocar Y me dice que no me puedes tocar No me puedes tocar No me puedes tocar Mirá 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 En serio se lo tocaste Y después aquí era el color De la piel Que capaz es un color raro ¿En qué momento te lo tocaste? Allá la noche Viste como me dice que te quejaste ¿Por qué me dices ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Sos un zorro? Nunca vas a tener? Bla 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 Ya me comiste la oreja Y yo ahí Rayo láser En las palas Si me dice que estaba con otra Comiendo sushi por ahí Como el amigo ¿Sabes por qué lo hice? Por vos ¿Por qué? Por vos Mati ¿Qué tengo eso? ¿Por qué te robaste? ¿Por qué te robaste? ¿Por qué te robaste? No, pero por vos Porque no quería que lo tengas No entiendo nada Porque no quería que todos los días Me miras Me decís cosas No sé Como que me tiras palo Claro Quiero que a partir de ahora Nuestra relación pase una etapa clave Pero te vas a tener que seguir por donde ella ¿Cómo por? Yo la primera y tan medio que bajás Te bajaste No, no, no Quinta con sexta Sexta tiene el tuyo ¿Qué? ¿Todo por mi? ¿Todo por mi? ¿Todo por mi? Tremendo un partido Casi se cae ¿Estamos muy felices? No 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 ¿De qué te ríes? ¿Y el falso y falso de qué te ríes? ¿Vos te acordás? El falso y falso Ya le digo palo El falso Al Lour ¿Qué? 200 ¿Ustedes se acuerdan del vlog de ayer? El final Que fue como un final así Que les hizo acordar mucho a los viejos tiempos Pero que no fue un final suspenso y todo Que la señorita se robó un auto Todo le hizo mal a nuestro pueblo No Fue una broma ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos así? No fue como eso que esperabas en persona ¿Sabes chicos? Es que la expectativa de uno es un beso tipo Es que lo Brad Pitt a Angelina Jolie Y en realidad son la momia con un lagarto No se les salga de maquillaje 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 El gratis con Angelina Jolie Pero estamos tocando la cámara No te voy a dar mucho por hacer esta verdad No, no Al Angelina Jolie Nada chicos ¿Pero es broma esto? No ¿Te sacaste en serio? ¿Te puedes sacar de la regla? No, no Me querés denudar adelante la gente La gente ya no Family Friends Si no me monetizan pal carajo Todos los días Pero viviste en cuero delante de la gente El médico me dijo El médico no el tatuador Era médico no médico ¿Médico tatuador? Las dos cosas ¿Sabes que dijo loco? Soy tatuador Y si le pasa algo también soy médico Entonces tengo dos profesiones ¿Pero el karma de plata te lo sacaste? Si ¿Y Fauri sabe? Fauri sabe Fauri me arreglo todo Pero Fauri me arreglo todo Yo la verdad Vas a ver en el video Mac El tatuador Mac el tatuador Mac el tatuador Para Para hacerle publicidad a nadie No lo paga nadie Porque si nos pagan Fauri No 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 Solo tengo una cosa Que no 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 Lo que vamos a hacer Me dijiste que iban a peregarle El agüita Que está aburrido La verdad Me dice que iban a peregarle Me dice que no puedo Es que te saques Es un montón Yo no vuelvo a casa Hasta que te saques Y ahora venís y hiciste todo para que te de un beso adelante de la cámara Porro, por encima eso fue Yo ya te había besado como 10 veces allá en el juego Si boludo, pero ahora es un montón que estabas peleado Yo te dije que no te voy a dar ese beso hasta que te saques el tatuaje Y venís a hacerme una broma todo para conseguir un beso Porque los fans te lo piden Fue idea de favor Fue idea de capítulo Y vos te has divertido a mi grupo boludo y haces eso Igual, porque yo no lo hice y te estabas haciendo la cabeza Así que... Salen un huevo esos maquillajes Que los van a pagar posta Un huevo sale, el dólar sale Mañana un video que diga le compramos 10.000 dólares al maquillaje Pero no me importa eso, te respeto al carajo boludo Eso es un forro No te lo vas a sacar Porque te chupo un huevo de recuperarme No es, que me chupo un huevo de recuperarme ¿Qué? Es una broma, bromas pesadas Si, pero es el tatuaje Es algo que sabés que a mi me duele vertelo Y el auto no me duele que te lo lleves Pero es una broma boludo ¿Qué tengo que ver con el robo de la casa? ¿Me estás cargando? Nosotros nos peleamos No mezcles cosas Que yo haya hecho una broma con un auto Que encima te lo devolví a las horas No vengas a romper las pelotas A las horas me lo puedo sacar Lo nuestro corto Lo nuestro se terminó por culpa de ese tatuaje Y vos vienes a hacer una broma con eso Pero el tatuaje no fue mi culpa O sea la culpa está ahí No puedes escuchar la culpa, a mi fue una broma que me hacen Es como pum Te pego un tiro, te saco una pata Es tu culpa que te falta una pierna Cuando te lo hicieron me dijiste Va a pasar una semana que se me cicatrice Y me voy a hacer algo arriba 2 meses pasaron ¿Qué te cambia una mancha a la espalda? No me gusta boludo Listo, yo me voy a tratar el nombre de mi ex Acá, todo el brazo, acá y listo La verdad yo acabaré en el canal de Ailu Para Violenta La Violenta Ailín Le diste un beso La Violenta Ailín La Violenta Ailín La Violenta Ailín